Mi cabeza, un hombre muy lindo, que junto a la verdad, la verdad es que ganas Y que al empezar, parece decir, no olvides ser hermano, vos sabés, no hay que jugar Pero mi cabeza, me tengo de un día, de aquella cojera risa de mujer Que ganas con un sonriendo de amor, que no mintiendo, que me lo logran, todo mi querer ¿Cómo dice? Por una cabeza, toda la locura, su boca que pesca, borra la tristeza, ganas para la barbura Otra, por una cabeza, silencio y olvida, nunca me importa perderte, mil veces en la vida ¿Por qué vivís? Cuántos veces en años, por la cabeza, yo oscure mil veces, no vuelvo a existir Pero si un mirar, me viene a pasar, tus labios de fuego, podrás ver, quiero besar Acá de carrera, se acabó la timba, un final venido, yo no vuelvo a ver Pero si hubo un pico, si hay que hacer mi que no vico, yo me encuentro entero, que no voy a ser Por una cabeza, toda la locura, su boca que pesca, borra la tristeza, ganas para la barbura Por una cabeza, toda la locura, su boca que pesca, borra la tristeza, ganas para la barbura Si hay que hacer mi que no vico, no importa perderte, mil veces en la vida, amor de mí ¡Gracias!